Como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica en centros de rehabilitación y penitenciarios, este viernes personal adscrito a la coordinación de epidemiología planea realizar una serie de actividades para la detección de enfermedades crónico-degenerativas, además de ofertar la prueba de verificación del VIH a la población interna del cerezo local. El propósito de estas actividades, explicó el médico auxiliar de epidemiología, Dr. Miguel Ángel Argueta Ávila, son además de brindar a estas personas la atención médica y ofertarles las acciones a los diferentes programas de salud, y en caso de detectar en ellos alguna patología, brindarles la atención y seguimiento a los tratamientos de ese acuerdo a la enfermedad que les sea detectada, les sean prescritos. Durante esta visita, detalló la profesionista, también se intensificará la búsqueda de enfermedades como diabetes, mellitus, hipertensión arterial, VIH, SIDA, tuberculosis pulmonar, entre otras, pues en esos lugares se tiene mayor riesgo de contraerlas, principalmente por el hacinamiento que existe. Comentó que la instrucción es que las acciones de este tipo continúen realizándose de manera periódica, con la finalidad de que estos grupos de población considerados como de alto riesgo, puedan tener acceso a todas las actividades de detección oportuna de dichas enfermedades. Cabe mencionar que a finales de evento, se visitó el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Independencia de esta ciudad, donde se otorgaron diversos servicios y se hicieron detecciones a los internos de dicho centro.